Hello everybody, bienvenidos a esta nueva clase de inglés, yo soy Kiko Rodríguez y en este vídeo les voy a enseñar algunas dudas de las más comunes que tienen ustedes y les voy a enseñar a resolverlas también. La primera es de Iván XD1, dice Iván, hola profe, quería pedir un vídeo sobre el uso de la ING en oraciones con tiempos gramaticales diferentes, al presente continuo y pasado continuo participio, ejemplo, while seeing both of our our glasses. Gracias por ayudarnos y hacer más ameno el aprendizaje de un nuevo idioma. Bien, Iván, eso que pides requiere algún tiempo de explicar, más sin embargo voy a hacerlo breve, esos tiempos gramaticales pues son los tiempos continuos. Cuando hablamos de tiempos con ING, donde se usa la ING en el verbo, esos tiempos son continuos. ¿Cuáles son estos? Ok, present, continuo, o sea presente continuo, después past, continuo, future, con going to, también está el present perfect, present perfect, continuo, o sea presente continuo, pasado continuo, futuro con going to y presente perfecto, perfecto continuo, ¿cómo es eso? Por ejemplo, en present continuo, es como cuando decimos I am working, presente continuo, pasado continuo, I was working, futuro continuo, con going to, I am going to be working, por eso es futuro con going to, o muchos le llaman con to be going, o sea be going to, es este, going to be working, I'm gonna be working, voy a estar trabajando, y aquí tenemos working, 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 presente perfecto, nos quedaría I have been, esto significa estado, he estado, I have been working, ok. Esta es la forma continua de, perdón, la forma normal, tradicional, de conjugar estos tiempos verbales continuos, con ING, pero en el ejemplo que tú estás poniendo, que tú me dices aquí, while seeing both of our glasses, dice, cuando miramos, o cuando se mira a ambos de nuestros relojes de arena, aquí no es una oración propiamente como esta, la expresión es como una actividad, yo ya les había dicho en un video que hice, que cuando usamos, por ejemplo, I love making videos, aquí, esta oración, me encanta hacer videos, aquí making es como un noun, los nouns, aquí no es como un verbo en gerundio, es un noun, hacer, si, making, o sea, making videos, haciendo videos, o hacer videos, es como un noun, es un verbo, make, making, haciendo, me encanta haciendo videos, no se traduce así, se traduce, me encanta hacer videos, o por ejemplo, teaching English is funny, enseñar inglés es divertido, ok, aquí también tenemos como una actividad, como si fuera un noun, propiamente, teaching y making no se someten a las reglas de conjugación de estos tiempos verbales continuos, no, simplemente que funcionan como una actividad, en este caso, en tu ejemplo, while seeing both of our hourglasses, while es mientras, o es cuando, mientras vemos, o cuando estamos viendo, si, se traduce así, while seeing, cuando estamos viendo, o cuando miramos, si, es así, I love making videos, te puedo poner otro ejemplo, por ejemplo, use your seatbelt, while driving, aquí tenemos driving en gerundio, y no se somete a estas conjugaciones, no, porque aquí lo usamos como un noun, como una actividad, ¿cuál es esa actividad?, ¿cuál es ese noun?, manejar, usa tu cinturón de seguridad, cuando manejas, o mientras manejas, pero no se traduce así como mientras manejas, sino mientras estás manejando, mientras estás conduciendo, aunque nosotros decimos en español, cuando manejas, cuando conduces, y es lo mismo que te explico aquí, I love making videos, teaching English is funny, si, por ejemplo, vamos a decir, speak clear, habla claro, voy a borrar, para hacer un espacio, voy a borrar aquí, speak clear, when talking by phone, habla claro, cuando hables por teléfono, speak clear, when talking by phone, o alguien podría decir, when talking to me, cuando me hables, habla claro cuando me hables, speak clear when talking to me, speak clear when talking by phone, eso también es una actividad, cuando realices esta acción, cuando realices esta actividad, y es lo que más se apega a tu duda, Iván. Aquí tenemos cuatro anunciados, donde también tenemos verbo con ing, pero que no es gerundio, sino que representa un noun, representan una actividad. Buying shoes is my life. Aquí tenemos el subject de la oración, recuerda que es el noun, o sea, sujeto, ¿de quién se habla? Ok, se habla de la compra de los zapatos, no comprando zapatos, no, sino la compra de los zapatos. Acá está el verbo, y aquí está el complemento. Buying shoes is my life. Be happy when dancing. O sea, aquí dancing no es el noun, sino que vendrá siendo como un objeto, un objeto directo. When dancing, este es el subject, perdón, este es el verbo. Be happy, ¿sí? También complementa el verbo happy, el verbo be, happy, when dancing. Aquí dancing es un noun, no es prácticamente el sujeto que ejecuta la acción, no, sino que funciona como un objeto. I love swimming. Yo amo, aquí es un subject de la oración, pero amo es el verbo, y swimming es simplemente la actividad, representa algo que se hace. Es un noun, ¿sí? Es como si dijera, me encanta la natación, no me encanta estar nadando, porque sería, me encanta estar nadando, porque sería, me encanta estar nadando, pero aquí simplemente me encanta la natación, la natación como un sujeto, como un noun. Learning English is a process, is, es el verbo, a process es el complemento, y learning English es el noun, es el subject, es como aquí, es de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, noun, ¿ok? Por eso, no es un verbo en gerundio, es un noun, es una actividad, algo que se hace. La siguiente pregunta la hace Juan Santos Valenzuela, y él dice, Teacher, he visto muchas oraciones que acaban con el is, are, was, were. ¿Eso a qué se debe? Usted habla en este video solo de preposiciones at, in, on. Por favor, haga un video del verbo to be al final de la oración. Bueno, yo lo que le digo es que se lo voy a explicar aquí esa duda, porque él quiere saber cómo poner is, are, was y were al final de la oración. Where is the bank? ¿Dónde está el banco? Where the bank is. ¿Cuál es correcta? Esta es muy correcta y muy práctica. Un 80% de las personas te va a decir así, o el 80% de los casos. Where the bank is, también es correcta. Pero a lo mejor un 20% lo usan. Esto es más práctico, esto es más formal. Where is the bank? Where the bank is. Ya tenemos aquí el uso de is. Por ejemplo, podemos decir otra. Como es de estar, piensa en una pregunta de algo que sea estar. Estás, ¿qué está? Por ejemplo, los niños. Where are the kids? The kids. The kids, sí. Where are the kids? Esto está correcto. Pero, Where the kids are. Esto también es más correcto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué? Un 80, 20. Esto es lo que más se usa. Where is the bank? Where are the kids? Y lo mismo funciona con was y where. Bueno, ¿funciona? No, no tanto así. Porque esto ya es en pasado. Estos son para presente. Y estos son para pasado. Ok. Vamos a suponer que queremos hacer una pregunta de estas con was y where al final. Por ejemplo. ¿Dónde estuviste tú ayer? Where were you yesterday? Si metemos el where, hasta acá, ¿qué querríamos decir? Donde tú ayer estuviste. Where, vamos a decir así, where you, yesterday were. Ok. Ok. Pero aquí ya no será pregunta. Sería como un modo discursivo de decir, por ejemplo. Vamos a poner así. This is the place. Este es el lugar. Where you yesterday were. A manera de discurso, a manera de dar una referencia de algo que se está hablando. Por ejemplo. What is this place? Ok. This is the place where you yesterday were. Y ponemos el where al final, donde tú ayer estuviste, como para dar énfasis. Estuviste, eh, sí, estuviste, aquí. Estuviste. O sea, aquí el where, para preguntas, siempre nos queda en medio, aquí. Pero ya para dar una referencia o para un modo discursivo, como aquí. This is the place where you yesterday were. Puede ser en lenguaje literario, más que nada, donde podemos usar un where al final. Ok. Y el was viene aplicándose más o menos a un ejemplo como este. Pero para pregunta, por ejemplo, where was she yesterday? ¿Dónde estuvo ella ayer? Ok. Espero les haya quedado aclarada esta duda a Juan Santos Valenzuela y a los demás también, que se la pueden estar planteando también. Y la tercera pregunta la hace Oscar Martínez. Yo lo que quiero saber es que si en inglés, cuando aprenden un nuevo verbo, tienen que preguntar también por sus conjugaciones o ellos ya saben conjugar y si lo saben hacer, ¿cómo saben si es regular o irregular? Y si es irregular, ¿cómo saben cambiar las palabras para que sea en sus diferentes tiempos? Híjole. Lo que preguntas es muchísimo. Lo que preguntas son años de estudio del inglés, Oscar. Pero vamos a tratar de responderte en cinco minutos o diez. Vamos a ver. Primero que nada preguntas, las conjugaciones, cuando aprenden un nuevo verbo. Vamos a suponer que yo no sé qué verbo es el verbo study, estudiar. Ok. Estudiar. Este verbo yo no sé si es regular o irregular. Pero lo que debo de hacer es buscar los verbos regulares e irregulares. Primer paso. Debes de meterte a Google y buscar lista de verbos regulares. Bueno, yo lo que recomiendo es lista de verbos irregulares en inglés. Tú búscate los verbos irregulares. ¿Por qué? Porque son los más difíciles de aprender. No tienen un patrón definido, todos cambian. Y una vez que te los aprendas, ya vas a saber de antemano cuáles son los regulares. ¿Cuáles son los regulares? Ah, ok. Pues los que no has estudiado, los que no has buscado, los que no te has aprendido. Y es fácil identificarlos. Es como por el método de eliminación. Lista de verbos irregulares. Y ahí te van a aparecer como el caso de go, went, gone. Aquí está en infinitivo o en su base form. Que les expliqué en el otro video de forma, que es mejor llamarle base form. En su forma base. Aquí en pasado. Y acá en pasado participio. Siempre los tienes que encontrar así los verbos y siempre les recomiendo yo que los estudien de esta forma. ¿Por qué? Porque cuando te aprendes el verbo go en sus tres formas, lo vas a usar para todo lo que es el mundo del inglés. Para el presente, para el pasado, para el participio pasado y para tiempos verbales como present perfect, past perfect, future perfect y más. Que se me escapan ahorita, pero para todos los vas a usar. Ok. Go, went, gone. Este es un verbo irregular. Hay otro que es sin, cantar. Este es el verbo ir. Cantar. San, san. Sin, san, san. Hay otro que es get. En pasado es got. Aquí es... También es got o a veces es gotten. Conseguir, conseguí, conseguido. Cantar, canté, cantado. Ir, fui, ido. Eso si lo conjuga en primera persona. Ya si va a segunda persona, tercera y así, ya va a ir cambiando. Ok. Estos son los primeros pasos para ir haciendo conjugaciones. Y ya cuando tú dominas, o cuando tú ya tienes un panorama más claro de los verbos, ya puedes ir conjugando en presente simple. Por ejemplo. Go. Vamos a decir... Yo voy a la escuela todos los días. Pasado. Le quitas go. O simplemente usas when. Yo fui a la escuela, pero ya tienes que quitar every day. Ya podrás poner otro adverbio de tiempo que vaya en relación. Por ejemplo. I went to school yesterday. Y vas aplicando las reglas a los tiempos verbales. Como presente simple, pasado simple, futuro simple. Esos son los tres básicos. Después sigue. Presente, los continuos. Presente simple continuo. Pasados, perdón. Pasado, presente continuo. Pasado continuo. Futuro continuo. Los continuos. Y luego vienen los perfectos. Presente perfecto. Pasado perfecto. Futuro perfecto. Y luego vienen los perfectos continuos. Presente perfecto continuo. Pasado perfecto continuo. Futuro perfecto continuo. En sí. Estos tiempos verbales tienen sus reglas. Todos, todos, todos. Por eso te digo. Aquí es años de inglés. Meses de inglés. En cuanto a dominar la gramática correcta. Pero no se me desesperen. Les estoy dando los tips más importantes. Primero, búscatelos. Una vez que tú entiendas los verbos, cómo funcionan, vas a poder agarrarte cualquier tiempo verbal y rapidísimo lo vas a estudiar y rápido lo vas a aprender. Eso es para saber qué verbos son irregulares. No hay forma de saber qué verbos son irregulares. Por eso búscalos en Google y te van a aparecer así. Te recomiendo que te los aprendas de esta forma. Y que todavía le agregues una columna más. Una, dos, tres, cuatro. Y que le pongas en español qué significa. Ir. Cantar. Get got gotten. Conseguir. Y así de esta manera. Ya que te los aprendas o vayas conjugándolos sobre la marcha con los diferentes tipos verbales. Esto va a ser muy sencillo. Se te va a facilitar bastante. Vas a tener así como que se te abre el sendero del inglés, de los verbos. Yo tengo un video sobre verbos y les explico esto. Pero también les explico otra cosa. Les explico que los verbos cambian. Vamos a dejar así lo de go. Y aquí les voy a poner algunos ejemplitos. Por ejemplo, para las diferentes conjugaciones. Cuando es gerundio, cuando es tercera persona. Y a los verbos regulares, cuando se les agrega ed y cuando no. Ok. El verbo go por sí solo es el verbo ir. Pero tú dices. I go, yo voy. You go, él va. Pero ya cuando cambia a he, she, it, que son las terceras personas. Se le agrega una S al verbo. Goes. ¿Sí? En presente simple. Eso son reglas del presente simple. Tú, Oscar. Por eso tienes que recurrir a que cada tiempo verbal tiene sus formas. Tiene sus reglas. Presente simple estas son sus reglas. Y hay que estudiarlas. Hay que ver un video sobre presente simple. Otro verbo, por ejemplo, sin. En tercera persona, para estos tres, nos quedaría. Acá nos quedaría igual, sin. Aquí, you sin, tú cantas. Pero él, ella y eso, ya nos quedarían sins. Cantar. Get. Nos queda get. Simplemente se agrega la S. La regla es que cuando el verbo termina en O, se agrega ES. ¿Ok? Otra forma de que el verbo cambia es en gerundio. Esta es una forma. Go es para go. En gerundio, ¿cómo quedaría? I am going. Yo estoy yendo. Aquí se agregó ING. Yendo. Quiere decir que esta es otra terminación. Going. Todo lo que sea ING, da la terminación al español ando, endo. Por ejemplo, ir, yendo. ¿Sí? Cantar. Singing, cantando. El ING le da la terminación ando, endo, endo, según el verbo. Por ejemplo, escribir, escribiendo. Mirar, mirando. Correr, corriendo. Ok. Y ya llevamos dos terminaciones. ES. ING. ¿Ok? Hay otra terminación que es ED. La terminación ED se le da solamente a los verbos regulares. O sea, no a estos. Porque estos son irregulares. ¿Cuáles son los verbos regulares? Fácil. Los que no buscaste en Google. Los que no estudiaste. Los que, cuando tú los veas, dices, pues esos no los busqué en Google. O si quieres, búscalos en Google. Lista de verbos regulares y ahí te van a aparecer. Es muy fácil conjugar verbos regulares. ¿Por qué? Porque ya no tienes que estudiarlos así como estos. Los regulares son como, por ejemplo, play. Jugar. En pasado, played. Se le agregó ED. Y en participio pasado, played. También se le agregó ED. En español, esto significa jugar. Ok. ¿Qué se hizo aquí? Y la terminación ED es propia de los verbos regulares en pasado y en participio pasado. Y ya no los tienes que estudiar. Por eso les decía, solamente estudia los irregulares. Los regulares como que por pura añadidura te los vas a aprender. Ok. Entonces, esta sería la respuesta para Oscar Martínez y dice, ¿cómo saber si es regular o irregular? Y si es irregular, ¿cómo saben cambiar las palabras para que sean sus diferentes tiempos? Bueno, pues esto es, por ejemplo, para el present simple, para el gerundio, para el pasado, a los regulares que terminan en ED. Y ya se acabó. Ya no les quiero echar más verborrea porque se me van a cansar. De por sí es cansado para mí explicarlo. Para ustedes también estar atentos. La atención se dispara. Ok. Entonces, amigos, esto es respondiendo verbos, respondiendo verbos, respondiendo dudas. El video ya lo hice así, medio improvisado, pero es que así me salen mejor las explicaciones, medio improvisado. Porque así es como haciéndolo otra vez recurriendo al método, recurriendo a lo que es la explicación. Ok. Aquí se los dejo. Si les gustó el video, por favor, les encarga un grandísimo like, compartan. Nos vemos. Hasta la próxima. Y déjenme más dudas por ahí importantes. Voy a hacer otro video de dudas. Hasta la próxima. Adiós.